Estrella Morente, Antonio Canales y Aida Gómez fusionan el flamenco, el teatro y el humor en La Guerra de las Mujeres. Un espectáculo dirigido por José Carlos Plaza con texto adaptado y inédito del fallecido Miguel Narros sobre la obra Lisis Trata de Aristófanes y que se representará diez noches en el Teatro Romano de la capital extremeña. La cantante Estrella Morente ha destacado en rueda de prensa la originalidad y exclusividad del espectáculo. Para mí es una super, más que superproducción, una oportunidad única, un elenco único. Quien tiene a Antonio Canales, a Juan Camborio, a José Carlos Plaza, a Aida Gómez y al resto de la compañía para poder expresarse artísticamente, es un absoluto lujo. Por su parte el bailaor Antonio Canales ha manifestado que la obra sirve para reivindicar la importancia del papel de la mujer en la sociedad. Soy la transgresión, es un personaje inventado por supuesto, Al principio, en el primer acto soy un travestido, amigo de Lisis Trata, que es aceptado por las mujeres, algo que aún en muchísimos lugares del mundo sigue sin aceptarse. Por otro lado, el autor de la música original de la obra, Juan Carmona, ha señalado que se ha intentado acordar de grandes maestros. Hemos querido acordarnos de Pago de Lucía, de Camarón y hemos querido filtrarlo a través de la música de Ketama. El espectáculo, que contará además con siete bailarines, un coro de ocho personas y una orquesta con otros tantos músicos, promete sorprender al público que acude al Teatro de Mérida.